hola mis hermanos bendiciones para todos hoy tenemos una historia muy extraordinaria san cipriano es santa justina y ustedes verán esa historia el poder que tiene dios comparado al poder que tiene el mal y al final vamos a hacer una breve oración por cualquier cosa que tal vez podrían están afectando su vida pero nosotros sabemos que nuestra confianza está en el señor así es que ponga todo tu corazón en este momento y vamos a escuchar con atención esa historia que va a impactar tu vida va a impactar tu corazón damos gracias al señor por este día y estamos reunidos en el nombre del padre del hijo del espíritu santo amén san cipriano nació en siria en el siglo 3 se supone que cipriano fue consagrado por sus padres al nacer a la diosa afrodita y de ahí el origen de su nombre que en griego es kiprián al parecer la familia de cipriano pertenecía a una larga tradición de magos y sacerdotes paganos el padre de cipriano quería que su hijo fuese sacerdote del templo de júpiter por lo que le dio una educación esmerada a los cinco años fue consagrado en el templo de apolo los lugares que visitó cipriano durante su instrucción como mago no resultan claros pero pudo haber ido a caldea en donde recibió instrucción astrológica y numerológica también pudo haber llegado hasta alejandría en egipto en donde se completaría su instrucción en lo relativo a invocaciones pactos y comunicación con los demonios y así convertirse en un maestro del ocultismo inclusive practicó sacrificios humanos matando niños y ofreciendo la sangre a los demonios progresó tanto en esto que se convirtió en el más famoso mago en el mundo pagano en su época al cumplir 30 años cipriano regresó a antioquía en la que se desempeñó como brujo en antioquía se retiró a una cueva donde se dice que por medio de sacrificios y oscuros rituales logró entrar en contacto con lucifer santa justina también fue criada en una familia pagana pero un día escuchó la prédica de un diácono católico y fue impresionada de tal manera que la llevó a su conversión y en el proceso trajo a sus padres a la iglesia después de su conversión se consagró a dios consagró su virginidad y vivió una vida muy devota pero un día cautivó la mirada de un joven pagano este joven se encantó con la belleza de justina y trató de conquistarla de mil formas para hacerla su esposa pero nada resultó ella ya había tomado su voto de virginidad este trató y trató de muchas maneras para disuadirla hasta que finalmente acudió a cipriano y le pidió que le hiciera un hechizo para que se enamorara de él cipriano le prometió que muy pronto obtendría el amor de justina sin embargo luego de ver a la muchacha quedó prendado de su belleza y la quiso sólo para sí cipriano usó todas sus artes mágicas en vano justina se dio cuenta que estaba bajo los ataques del demonio así que ella se protegió haciendo muchas veces la señal de la cruz orando ayunando y rogándole a la virgen su ayuda cipriano refuerza sus hechizos una y otra vez usando cada secreto que conoce pero todo esto es en vano luego de muchos intentos sin conseguir el éxito cipriano preguntó a los demonios cuál era la razón por la que sus hechizos no conseguían el amor de la muchacha y entonces lucifer en persona le dijo que la razón era la fe de justina en jesucristo y la marca de la cruz de san bartolomé que ella tenía en la mano que cómo es posible responde cipriano es más poderoso que tú si el dios de los cristianos es más poderoso que tú yo quiero servirle a él y no a ti luego de saber la causa de su fracaso cipriano decidió convertirse a la fe de cristo el demonio se enfureció al saber que había perdido a uno que había destruido tantas almas así que comenzó a atacarlo el demonio le recordó todos sus horrendos crímenes diciéndole que no tenía esperanza de ser perdonado estás condenado el cielo es para santos tú estás condenado le decía y trató de desesperarlo y de hacerlo renunciar justina lo acogió con dulzura y lo puso bajo la tutela del obispo eusebio este lo ayudó en su conversión lo llevó a ver al obispo y demás sacerdotes que se reunían para rezar al principio estos estaban algo escépticos al respecto pero más tarde quedaron convencidos de la conversión de cipriano cipriano apareció un día delante de todos ellos y quemó todos sus libros y artefactos que utilizaba para los hechizos y entregó todos sus bienes a los pobres estos quedaron totalmente convencidos y después de una intensa catequesis cipriano fue bautizado confirmado y su vida cambió totalmente con el tiempo pidió que le permitieran trabajar barriendo la iglesia luego de portero y más tarde cipriano llegó a ser diácono ordenado sacerdote y finalmente consagrado obispo de antioquía cipriano se dedicó a predicar el cristianismo ganando multitud de discípulos en poco tiempo esto llegó a oídos del emperador dioclesiano sus consejeros le informaron que cipriano predicaba la existencia de un único dios afirmando que los otros dioses eran falsos y que no se debía rendir culto al emperador dioclesiano ordenó el arresto de cipriano y por consejo del gobernador de antioquía también fue arrestada justina que por entonces ya dirigía un convento cipriano y justina fueron conducidos al tribunal donde se negaron a renunciar a su fe afirmando que el único dios verdadero era el dios de los cristianos el juez los condenó entonces a ser azotados primero y despellejados después luego un sacerdote del dios marte convenció al juez de que los hiciera arrojar a un recipiente con agua hirviendo sin embargo en esa ocasión no sufrieron quemaduras debido a un milagro de dios el 26 de septiembre del año 307 dioclesiano ordenó que cipriano y justina fueran decapitados a orillas del río galo años después los restos fueron llevados a la iglesia de san juan de letrán impresionante mis hermanos si tu vida está en las manos de dios nadie podrá hacer nada sin el permiso de dios porque acuérdense que después ellos fueron mártires pero imagínense que el más grande mango de aquella época el número uno más grande mano no pudo con sus artes con sus cosas con sus brujerías conquistar la mujer deseada porque porque ella tenía el corazón totalmente de cristo jesús y es el mismo jesús que tenemos nosotros por eso pidamos al señor esta fe pidamos señor esa entrega total a él y que nuestra vida siempre sea cubierta y sea protegida por nuestro señor jesucristo gloria al padre al hijo y al espíritu santo como era en un principio ahora en siempre por los siglos de los siglos amén dios lo y